Donde vemos estas negatividades, donde sufrimos, también no podemos pasar de largo de un acontecimiento de gracia y bendición que hemos vivido en nuestra tierra santiagenia, en nuestra patria del mundo entero. Y es la canonización de Santa María Antula. Vamos a darle un aplauso grande. Este es un regalo también verdadero. Dios nos ha regalado esta santa, para decirnos, nos acompaña siempre. El que convoca es el Cristo al Señor. Este es el milagro. Esa es la atracción que tiene Jesús. Dice, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Y esto se palpa, se ve en este momento. En medio de tantas dificultades y estrechezas y pobreza, la gente sigue llegando, con sus pobrezas, pero con una inmensa fe. Va a buscar la gracia, la bendición, la fortaleza para ir andando. Acá estamos celebrando un día de fiesta, de gloria. Estos días previos con mucha participación, particularmente el día de ayer. Muchísima gente. Y nos ha sorprendido realmente la cantidad de gente que se va acercando. Así es. Aquel que viene por Mailín, viene a buscar una gracia, pero también sale fortalecido y animado. Sabe que les espera, no se espera como familia, comunidad, tiempos arduos, tiempos de muchas dificultades, tiempos de muchas luchas, tiempos de enfrentar tantas pobrezas. Pero van con un espíritu nuevo. Y este es el milagro de Mailín. Un milagro de comunión, de encuentro. Un milagro de paz. Mucha gente dice, acá estoy viviendo en paz. Qué lindo. Y la gente que se puede sonreír, a pesar de tantas lágrimas interiores que tiene. Un mensaje de esperanza. La ascensión es un mensaje de esperanza. Que es la virtud para los tiempos difíciles. Nos decía muy bien el beato cardenal Pironio, que atravesó momentos de muchas crisis y dificultades en la historia de nuestra patria. Decía, la virtud de los tiempos difíciles de la esperanza. La que nos mantiene a la alerta. La que no nos permite que nos dejemos vencer. Hay muchos testimonios de aquellos que han trabajado por nuestra patria. Los que han sembrado en medio de grandes dificultades. Bueno, hoy nos toca a nosotros. Sí, Mailín es esto. Y bueno, Mailín es el fenómeno más grande a nivel religioso de nuestro Santiago del Estero. ¿No es cierto? Y no solamente Santiago. Nosotros lo que hemos estado unas horas aquí. Vemos gente de un montón de provincias. Particularmente el Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, de Tucumán. ¿No es cierto? Muchísima gente que ha venido, ¿no? Convoca. El Señor de los milagros es convocante, ¿no? Y ojalá que esto nos renueve en la fe. ¿No es cierto? Una fe que se haga activa. Una fe que nos lleve a participar, ¿no es cierto? De cuidar la vida. De estar donde está la vida amenazada, ¿no es cierto? Todavía hay tantos hermanos nuestros que están sufriendo, ¿no? Hambre, desamparo, falta de trabajo, ¿no es cierto? Falta de oportunidades, ¿no? Un pedido especial, ¿no? Y seguramente. Es el pedido, es el perdido de la gente, ¿no es cierto? En medio de pobreza, viene a buscar esto, justamente. Que el Señor los bendiga en su lucha, ¿no es cierto? No baja la guardia, ¿no? Así que bueno, ahí estamos acompañándolo como iglesia. A nosotros nos toca eso. Y como iglesia también nos pidió especial por ahí. Una visita de Francisco este año. Vamos a pedirlo, vamos a pedirlo. Sabemos que él tiene mucho deseo. Dijo que tiene mucho deseo. Yo sé por qué le han llegado también noticias de que lo estamos esperando. Hay que rezar porque esté sano. Depende de su estado de salud. Ahora va a ser una prevención muy grande que va al Asia, varios países. Pero tiene toda la voluntad de venir. Así que recemos por él. Y que nos ilumine con su testimonio. Abajo a todos. Estiramos. Abajo a todos. Abajo a todos. Vamos a todos.